¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a ver si hoy tenemos la suerte de encontrar a esas joyas que tanto andamos buscando. A ver, a ver, vamos a ver qué video nos recomiendan para reaccionar hoy en esta sección. A su nivel no están, se llama la canción. Ryan Rivera, I am left. Ok, 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 vamos a ver, vamos a ver. A su nivel no están, Ryan Rivera. Espera, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un video de turismo o qué? ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uh, la vez! Oye, la baby, la baby está linda, ¿eh? Linda la baby, ¿eh? Y yo sé por qué, quiero ver cómo lo mueves contra la pared. Ese booty me resulta de mucho interés. ¿Por qué? Están todos metidos, ¿eh? Están todos metidos. A ti te gusta pan, pan, ahí, ¿no? Pero sí, 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 sí. No, como, está, no, está bueno, está bueno, está, me gusta cómo empieza, ¿eh? No, pero, eh... Pero sí, sí, eh, lo... No, como dice el título de la canción, ¿no? No, a su nivel no están, ¿no? No está mal, ¿no? Pero a su nivel no están, ¿no? Lo pillan, ¿no? Son bromas, son bromas. Son bromas, son bromas. Y de repente, espérate, espérate, están ahí, no, están ahí... Todo romántico la canción. Y de repente cambia, que el vídeo cambia a maleanteo, ¿o qué? No, vino la ganga completa, ¿no? Ya, yo veo, miran la pinta que tiene cada uno, ¿eh? Es una ganga peligrosa, ¿eh? Cuidado. a su nivel no están subí de nivel como Clash of Clans palabreo palabreo estamos subiendo niveles como Clash of Clans no se olviden de eso son bromas pero está bueno el tema en verdad está bueno de repente se montaron la fiesta o que llegaron todos los panas pero mira fíjense bien fíjense bien fíjense en el pana de atrás en el pana este está todo metido están todos metidos están todos metidos ahí en verdad cantan bien está bueno está bueno oye la baby esa es linda la baby es linda pero estos dos a su nivel no están como dice el título a su nivel no están ella no se quita como lo mueve contra la pared es seguro y me resulta de mucho interés y yo quiero darte y duro pegarte baby porque sé que a ti te gusta el bam bam no te pongas tan tan cuando te vienes conmigo la otra se va pero miren los panas miren los panas miren los panas miren todos metidos todos metidos los amigos ahí como que ellos a su nivel no están ok tirando flow no está diciendo que ellos a su nivel no están no están al nivel no de la muchacha no y ustedes lo están no ustedes ustedes sí lo están no o sea me tienen una esquina quiqueando es que en la discoteca mami tú estás rompiendo un movimiento no pero en verdad en verdad está bien está bueno el tema está bueno está bueno la modelo está buena pero miren muchos se mueren fíjense bien en el pana este en el pana este está todo metido mira muchos de ellos se mueren por un beso miren 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 están todos metidos los panas los panas es que está la muchacha solo y lleno de hombres ¿sabes? ¿sabes? están están todos ahí a ver a ver quién es el ganador hoy ¿no? a ver quién es el que está al nivel de la muchacha ¿no? están todos ahí detrás de la muchacha a ver quién es quien se la queda hoy jajajajaja no pero está está bien el tema está bien jajaja jajaja ay perdón ay loco jajaja 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 ay coño Oye, no tengo el virus, tranquilo Chacho, loco, chacho Me hicieron hasta estornudar Con la chunguería Los chungovirus, loco Chacho Chacho A su nivel no están Les dejo el link en la descripción Del video Para que vaya a dejar por epidemia Pero que sin mi A su nivel no están Que cabrón soy